Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña, en este mundo tan apasionante de la salud. Esta es una mascarilla anticelulítica de arcilla. Usted necesita un guante de crin, agua, papel glas y arcilla. La preparación es muy sencilla. Se mezclan todos los ingredientes en un tarro. Se frota la zona con celulitis con agua templada y el guante de crin. Luego, se seca la piel un poco y se aplica la arcilla directamente sobre el área que había recibido el masaje. Finalmente, se debe tapar con papel glas. Se recomienda que los masajes se repitan a diario. La mascarilla con arcilla también usted la puede usar para cutis graso. Necesita un huevo, una cucharada de yogur, dos cucharadas de arcilla, una cucharadita de levadura de cereza y medio plátano maduro. Se coloca la arcilla en una taza y se van agregando los demás ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. Se aplica en la cara y el cuello. Se deja actuar durante 20 minutos y se enjuaga con agua tibia. Sus componentes otorgan tersura, luminosidad a la piel, eliminan las huellas del estrés y activan la circulación de la sangre. Esta sustancia mineral actúa como un tratamiento de belleza ecológico, dejando el cutis joven y perfecto. Y mire usted, nada más, apenas uno de cada 10 pacientes de insuficiencia cardíaca se remite a programas de rehabilitación. Trabajar en exceso mata y los científicos investigan la asociación de la obesidad con el riesgo del cáncer de mama. Y mire usted, los programas de rehabilitación cardíaca ofrecen muchos beneficios a los pacientes de insuficiencia cardíaca, pero apenas uno de cada 10 es remitido a esos programas, revela un estudio reciente. Hay evidencias firmes de que la terapia de rehabilitación cardíaca mejora la calidad de vida de los pacientes de insuficiencia cardíaca y reduce su riesgo de hospitalización, así lo anotan los investigadores. Los programas incluyen entrenamiento en ejercicio, educación sobre una vida saludable para el corazón y consejería. Los investigadores analizan datos de más de 100.000 pacientes de insuficiencia cardíaca en Estados Unidos, que fueron dados de alta de hospitales entre 2005 y 2014, y que eran elegibles para los programas de rehabilitación cardíaca. Los pacientes más jóvenes y los hombres tenían más probabilidades de ser remitidos a la rehabilitación que los pacientes con más edad. Y las mujeres, así lo encuentra un estudio. Los que recibieron remisiones también tenían más probabilidades de que les recetaran los medicamentos recomendados para la insuficiencia cardíaca cuando salían del hospital. El estudio aparece en la edición de la revista Journal of the American College of Cardiology. Y presta mucha atención a esto. Trabajar demasiado no solo no aumenta la productividad, sino que además entraña un peligro mortal para la salud. Trabajar 25 horas semanales o más aumenta el riesgo de sufrir un infarto o algún otro tipo de enfermedad coronaria. Según un macro estudio llevado a cabo por el University College de Londres y recogido por la revista The Lancet, los investigadores examinaron 25 estudios con datos de 600 mil personas. El estudio ha conllevado una revisión sistemática de toda la bibliografía relacionada con el objeto de estudio hasta el 20 de agosto de 2014. Los resultados fueron tan claros como alarmantes. Las personas que trabajaban 55 horas o más a la semana tenían un riesgo de 1,3 veces mayor de sufrir un infarto en comparación con las personas con jornadas laborales normales, entre 35 y 40 horas semanales y un 13% más de riesgo de padecer una enfermedad coronaria. Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el país con la jornada laboral más larga es México, seguido de Costa Rica y Grecia. Y se sabe bien que la obesidad es un factor de riesgo de cáncer de mamá, pero los investigadores no han averiguado todavía qué es lo que vincula ambas cosas. Un nuevo estudio sugiere que el vínculo se debe a un cambio en la estructura del tejido del pecho, lo que podría hacer que las células del pecho se vuelvan cancerosas. Los hallazgos basados en la investigación con tejidos de ratones y seres humanos enfatizan la necesidad de animar a las mujeres con cáncer de mamá y en general a que tengan un peso saludable. Los resultados podrían tener también implicaciones para la detección del cáncer de mamá y las cirugías de reconstrucción del pecho, informaron los investigadores en la revista Science Transnational Medicine. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre algunas preguntas frecuentes de diarrea. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Hoy recibimos con muchísimo agrado al Dr. Luis Alberto Bazante Flores. Él es médico internista y también gastroenterólogo especializado en España. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a mí por la invitación. Bueno, doctor, este tema es tan frecuente, muy, muy frecuente cuando hablamos de diarrea. ¿Qué es la diarrea para empezar, doctor? ¿Quién no ha sufrido diarrea? Bueno, todos hemos pasado por ese tema, pero la verdad es que hay que empezar diciendo que la diarrea, que tenemos la idea de que es solo las heces líquidas, no es eso, diarrea no más. Diarrea es el aumento de peso o la fluidez en la consistencia de las heces. Entonces, no es solo la fluidez, es el aumento de peso. Entonces, uno puede ir al baño y hacer una gran deposición y eso es una diarrea. Es sólida, pero es diarrea. Entonces, hay que tomar en cuenta que es el incremento del peso en las heces. En los niños también se llega a dar mucho esto, entonces. Sí, claro. Porque si lo tomamos como usted nos dice, entonces los niños también constantemente hacen esto. Sí, no tomemos en cuenta tal vez otras entidades como por ejemplo el estreñimiento. Si una persona está estreñida o no ha ido al baño tres días y claro, va y hace una gran cantidad, eso no es diarrea, no hay que estar retenido ahí. Pero sí, lo que a veces nos ha pasado, que vamos al baño y dice, en la mañana voy tres veces. No, no, no es diarrea. Dicen, no, es sólido, pero ya tres veces. Eso es diarrea. Incremento en la frecuencia. ¿Cuántas veces es lo normal, doctor, de hacer las deposiciones? Muy buena pregunta. O sea, se dice que la norma está entre tres veces al día y tres veces a la semana. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen tres veces a la semana, o sea, pasando un día y están bien, no tienen molestia, síntomas, hacen la deposición sin ningún esfuerzo. Fantástico, eso es normal. Toda su vida han llevado esa norma. Y hay personas que hacen tres veces a la semana, tres veces al día. O sea, que normalmente desayunan y van al baño, almuerzo, etc. Y también es normal. Y es normal. Entonces, si es que se altera la normativa para una persona. Si yo voy todos los días, pero ahora estoy yendo tres veces al día, eso es diarrea. Entonces, entre tres veces a la semana y tres veces al día es normal. Lo habitual es que una persona haga una vez al día, diariamente. ¿No sería con cada comida una deposición? En el término fisiológico, sí. En teoría, por decir, entra más carga al tubo digestivo y tiene que salir algo, obvio. Pero no es tan matemático, no. O sea, la norma es una vez al día. Eso es, digamos, la generalidad. Dentro de las veces al día o a la semana que se puede hacer, normalmente es una vez al día la mayoría de personas. ¿Cuáles son las causas más frecuentes, doctor, de la diarrea? Bueno, hay algunas causas de diarrea, pero la más frecuente, seguro, es la diarrea por infección. La diarrea infecciosa. Esta diarrea infecciosa padece toda Latinoamérica. Y los países del África y algunos países asiáticos también. ¿Por qué? Porque comemos, perdón, o ingerimos alimentos contaminados, agua contaminada. Eso es parte de nuestra cultura y esto, pues, hace que tengamos con facilidad infecciones. Muchos dicen que eso nos hace más fuertes. Sí, claro, que tenemos todos los latinos, dicen, ¿no? Porque es que nos protege, aunque sonaría peyorativo, pero nos protege realmente esto, ¿no? Es decir, cuando comamos algo contaminado, pues no pasa nada. ¿Qué pasa con el europeo o el norteamericano que viene a Latinoamérica? Le da lo que se llama la diarrea al viajero. Pero esto quiere decir que como el intestino, el tubo de infección es tan nítido, entra uno, lo que sea, muy poquito y ya está. O sea, al baño con diarrea. Entonces, sí, tenemos una cierta protección porque, bueno, nosotros estamos en contacto con esto desde que somos chicos. Entonces, la infecciosa es la causa más común. Pero de ahí existen otras más, unas enfermedades raras, inflamatorias, como enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, que da solo diarrea, diarrea de arrea. El colon irritable mismo, que da diarrea también en algunos pacientes. Y luego existen otras, otro tipo de entidades, como por ejemplo, la diarrea por antibióticos, que es común. Entonces, la persona ingiere antibióticos y en nuestro medio, en Latinoamérica, también es común que vayamos al farmacéutico, al dependiente de farmacia y que nos dé una, por ahí unos antibióticos. Estamos con diarrea, en teoría, o porque estamos con cualquier otra cosa y nos dan antibióticos. Y esos antibióticos nos dan diarrea. O también la famosa dieta blanda. He escuchado mucho que se dice, bueno, la dieta blanda y en esa se incluye regularmente la gelatina, pero la gelatina tiene colorante y tiene azúcar. Sí, claro. O sea, ahí en la dieta blanda hay un montón de cosas que decir, no, pero bueno, en realidad hay que tomar en cuenta las cosas que empeoran al intestino. La dieta blanda, ya que he topado el tema, por ejemplo, es no granos. Si nos metemos lácteos, no digiere bien el intestino y así muchas cosas. Hay ciertas cosas que en el estricto sentido de la palabra podría ser un listado inmenso, pero hay cosas básicas, es decir, granos, lácteos, grasa y café. Eso no va, hay que comer para diarrea. ¿Qué otros síntomas, doctor, puede tener asociado con la diarrea? Bueno, síntomas comunes es el dolor abdominal, el dolor cólico, ¿no? Cuando tenemos una infecciosa, por ejemplo, nos duele el abdomen, nos da como retortijones. Aparte de eso, se hincha el abdomen. Aumento la producción de gas, el abdomen se hincha y estamos molestos. Así es lo que se llama el meteorismo, mucho gas y eliminamos gases y a veces no eliminamos. La náusea, el vómito podría estar asociado también porque es parte del tubo digestivo. Es un síntoma más bien del tubo digestivo superior, del estómago, del esófago, etcétera, el estómago sobre todo. Y esto hace que se produzca esa sensación nauseosa que tenemos cuando tenemos una infección intestinal. Casi siempre cuando esto da en niños, inmediatamente acudimos con el pediatra. Pero cuando se da en adultos, como que lo dejamos y decimos, yo soy fuerte, ya me va a pasar, yo me tomo esto y se me quita. Y a veces lo que decían los antiguos, los abuelos y tal y los médicos también, no, hay que dejarles reposar. Si estamos con diarrea, pues no, no como. Y en efecto, es muy eficaz, salvo que existiera algún germen que sea muy severo y que claro, recordemos la época del cólera acá en Latinoamérica, en Ecuador. Con dos diarreas la persona se desmayaba. Tanto líquido salía y electrolitos o minerales del organismo a través del intestino que producían los desmayos. Pero una cosa impresionante, o sea, estaban secos, ¿no? Totalmente terrible. Ahora, frente a esto, doctor, ¿cómo se diagnostica la causa de la diarrea? Hay un examen que es sencillo y que en nuestro medio habría que hacerlo siempre, que es simple, barato y tal, como es el coproparasitario y la investigación de polimorfonucleares. ¿Qué es esto? Coproparasitario, solo ver si es que hay parásitos, porque en nuestro medio una de las causas importantes es, por ejemplo, parásitos como la yardia y otros más. Las amebas también son muy comunes en toda Sudamérica. Y luego está, pero los polimorfonucleares es ver si existen unos glóbulos blancos que se llaman polimorfonucleares y que son los que defienden y que van al intestino el momento que hay una infección normalmente de tipo bacteriano. Si es que esto es positivo, seguramente es una infección de tipo bacteriano. Entonces sabemos si es que es bacteriano o parasitario. O descartamos estas cosas y nos quedamos con el origen viral. Entonces, que es muy común, el 70% de las infecciones intestinales, sobre todo en niños, es viral. No requiere antibiótico-terapia. Es muy importante. ¿Y solamente la hidratación? En el manejo. Primero, hidratación. Y la hidratación, pues ya no es con agua. Estamos en el monte, no tenemos una farmacia, pues hay que hacer agua casera. Pero legalmente el suero oral es el que realmente salva. A veces los médicos decimos, mire, si no tienes oral, cualquier líquido, lo que sea, pero hidrátese. Claro, agua, lo que quiera, pero el suero oral es punto fundamental. Por ejemplo, en los niños, media tacita cada hora, etcétera. O tratando de reponer, hizo un montón, pues hay que darle un poco más. Siempre que sea factible por vía oral, es la mejor vía. Luego está en el tratamiento el tema de la dieta. Y luego de la dieta, como habíamos dicho, lácteos, granos, grasa y café. Eso hay que retirar. Y luego, claro, está el mundo este nuevo de unos fármacos naturales que se llaman los probióticos. ¿Qué son los probióticos, doctor? Bueno, los probióticos son sustancias, en este caso microorganismos, que benefician a la salud del huésped. Ese es el concepto de probiótico. ¿Y la recomendación final, doctor? Cuando haya diarrea, primero hidrátese. Déjele descansar el intestino. Tome mucho líquido. Y luego utilice probióticos. Actualmente hay muchos en el mercado. Hay uno en especial que es el bacillus clausi, que es un medicamento como la enterogermina, que uno puede ir a la farmacia y tomarse. Si son unos viales bebibles a los niños o los adultos o cápsulas también, puede tomarse uno antes del desayuno y antes de la merienda, por ejemplo, o antes del desayuno, almuerzo y merienda, durante unos cinco días. Y esto reduce la diarrea, regenera la flora intestinal, mejora las defensas del intestino. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Basante, por habernos acompañado. Muchas gracias también. Y gracias también a usted, amigo y amiga, por estar día a día con nosotros. Hasta una próxima entrega. Ciudad Médica Un espacio para tu salud